Carlos Gutiérrez Bustamante, subsecretario de Gobierno Local y Convivencia de la Secretaría de Seguridad de Medellín. Estamos haciendo un llamado a todos los ciudadanos para que se acojan al beneficio del 60% de descuento en el pago de multas impuestas durante el aislamiento obligatorio del COVID-19. La Alcaldía de Medellín invita a los ciudadanos a ponerse al día en el pago de las multas, esto de conformidad con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Aprovechemos esta gran oportunidad del 60% de descuento en el pago de las multas aplicadas y el 100% de los intereses de las mismas. Este beneficio le aplica a los ciudadanos a los que se les haya impuesto la multa entre el 25 de marzo y el 31 de agosto del año 2020. Para eso se despidió el Decreto Municipal 0317 en armonía y acatando la Ley 2069 del año 2020. Los ciudadanos que estamos esperando se acojan a este beneficio son aproximadamente 100 mil y tienen plazo para acogerse a este descuento hasta el 30 de junio del año 2021. Pueden realizar este trámite ingresando a la página de la Alcaldía de Medellín www.medellin.gov.cov Allí encontraremos el ícono referente al descuento de Ley 2069 por aislamiento obligatorio COVID-19.